En 2019, nos planteamos la misión de ofrecer a nuestros clientes una solución para comprar equipos sin atarse a un plan, pagando con su tarjeta de crédito o débito. Es por esto que nace Proyecto Opera, una solución que llega a todo el Ecuador, seas cliente o no cliente Movistar. Fuimos pioneros en las telcos del país y en 2019 alcanzamos ventas de más de $30,000, un ticket promedio de $115 con una tasa de rebote del 13% y un 51% de usuarios nuevos cada mes. Gracias al éxito de nuestro proyecto y a la inteligencia de nuestro sistema, este año ayudamos a nuestros clientes a elegir si quieren renovar su celular con su línea, comprar un equipo nuevo o simplemente tener un equipo sin atarse a un plan. Logramos ventas por más de $1,000,000. Multiplicamos por 2.6 el ticket promedio, convirtiéndose hoy por hoy en el nuevo Marketplace Movistar Ecuador para nuestros clientes y colaboradores.